www.achiras.net.es, el portal de Girón. Algunos moradores del barrio La Cruz que habitan en el sector de los tanques de agua potable han solicitado mostrar imágenes de las calles que necesitan atención, pues hay matorrales hacia los lados e inclusive en las veredas. Para el colmo manifestaron, empiezan a asomar escombros en el lugar. Son cuatro las calles que conforman el sector. La calle Jaime Roldós que une en dos puntos la vía Girón-San Fernando. La calle Rafael Díaz. La calle Alberto Torres y la calle Arturo Alvear. En esta última, además solicitan se atienda la necesidad de reubicar postes que están desde hace muchos años plantados en la mitad de la calle, cuyos alrededores están llenos de vegetación causando un desagradable aspecto al sitio y por ese efecto se está haciendo camino por un predio privado. Solicitan a las entidades correspondientes y a las autoridades pertinentes tomar cartas en el asunto a este sector de la ciudad, que por alejado que esté del centro, merece también atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!